Esta es otra madrugada De insomnio, una idea ahogada en el odio Te asedia cual demonio, toma el podio de nuevo Te rodean musas que impulsan luz A través de un tintero, cruzas el sendero Usas papel, sabes que empezó el juego Mordiste el cebo, la inspiración Te encerró en su cueva, otra vez la mente Y el corazón te ponen a prueba No frenas la redacción, es la acción De libre expresión, de una pasión con misión Salvación, sabes lo que conlleva Estar solo en tu causa, sin pausa es eterno Luchar por un cambio social Que no le conviene al gobierno Serás un problema interno Otro acuerdo entre locos que te llamarán loco Solo porque no estás mintiendo Guarda el Nintendo, aquí nadie regala vidas El campo de batalla es la calle Tu apoyo un puño arriba No hay más salida, buscas gloria, erras Si vas a entrar piénsatelo El rap es guerra Y en las filas de este escuadrón me alisto Con el micrófono en la mano del silencio desisto Sé que me has visto ametrallando a la mentira Son balas mis palabras y no mi boca, mi mente las tira No es ir a lo que expreso, haceré Pero si me siguen jodiendo, dime que tú quieres Quién eres no lo sé, pero sí sé quién soy Y para llevar a cabo mi misión aquí estoy Voy de camuflaje, la censura no me ve Es ardua la tarea, más no claudicaré Seré héroe o mártir Para mi gente, nunca traicionaré Siempre tenlo presente De la guerrilla, de los que no mienten Viejo soldado, traigo un fusil que no se ha encasquillado Por Dios amparado sobre la faz de la tierra Ideología kamikaze El rap es guerra Siempre a la ofensiva En defensa de las vidas que anidan heridas El rap es guerra La lucha no está perdida Ni ver en la verdad cautiva No se detengan, sigan El rap es guerra Quieren que llenemos nuestros lemos De canciones movidas Pero se olvidan El rap es guerra Arriba el objetivo Y en pandilla como las hormigas El rap es guerra Otra vez Real 70 y la TEA Notas que Real de bueno de pelea La cosa está fea Pero no se tambalea Ni es que estos cuatro caballos Están listos para lo que sea Siempre contra la marea Ya sea verde o azul No tenemos freno Pendejo Vamos a full A ver quien cojones Nos va a bajar de tul Si ya nos acogen Hasta los de la old school De sur Pa' todos los puntos cardinales El rap es de guerra Por eso en TV nos sale Fanes no paren Y no nos comparen No somos asesinos Dimos paz a los hogares Dale Dispare Que yo me saco Y te voy a dejar la lumbe A billa alto Pero por si hago Y si te quedan dudas Perra Ven a verme Si aún no entiendes Que el rap es guerra Tanto tierra Llevo mi guerra La boca no me cierra Sus leyes no me aterran Pa' Cada vez vale Reparto en el acto Por cada puesta que me cierran Permiso como los muñabes Dime que ha tocado ese Ah De cuello Escóndete el cuello O estos rimadores De los desaparecen Ni los pienses Biki tiki Biki tiki Pa' que te escondan El batallón Solo hay cabida Pa' balas Suicidas A la vida Que en mi cañón Cinta marrón En el arte de toalla Habla menos veneno De víbora Para la cual No han podido inventar Curas ni píltoras Metáforas se expanden Como plagas Ya no hay nada Que puedan hacer En el alma Llevo al kippo Y en el papel El cadáver de Lucifer Vamos a ver Que van a hacer El camino se acabó Ponte guardia El flow que detrás Que cuenta con coraje Mensaje y sabias La ves con rabia Somos derroca Topa que avanza Y no podrán detenerla Combatimos No nos rendimos Y rendimos Más con tu voz Para traperla Debería verla Como silencio En cada canción en tierra Y en su lápida Pues que atallan con sangre El rap es guerra Siempre a la ofensiva En defensa de las vidas Que anidan heridas El rap es guerra La lucha no está perdida Liberen la verdad cautiva No se detengan Sigan El rap es guerra Quieren que llenemos Nuestros demos De canciones movidas Pero se olvidan El rap es guerra Arriba el objetivo Y en pandillas Como las hormigas El, el, el rap es guerra Sigan Aprendan Están escuchando Están escuchando La violencia Es un poco humano A la 26 musas Red 70 Voy Voy a mencionar nombres El latiano El pi El discípulo Papón vestido Comandando La industria subterránea El rap El rap El rap es guerra Poder Faga Tu sabes que es esto No sabes que es esto Esto es Esto es El atropello No sabes que es esto ¿Verdad? No sabes que es esto Es un poco humano El rap es No sabes que es esto